¡Mirazan! ¡Kotichibak! ¿Ya ves? Y yo soy Fase 2. Bienvenidos a un debate de cultura social japonesa. ¿Cómo estás compañero? ¿Preparado para terminar con las ilusiones de nuestra audiencia para ser mangaka? ¿Sí? Sí, hoy os va a gustar el temita. ¡Sentaos que viene lo bueno! Hablamos de cómo ser mangaka en profundidad, en todo lujo de detalles. Vamos a ver los pasos que tienes que seguir, las cosas que tienes que tener en cuenta para dedicarte a ese difícil mundo, complejo, pero me imagino que es muy satisfactorio una vez lo consigues, de ser mangaka, tener tu manga publicado en Japón, ser auténticamente famoso, reconocido, las japonesas van a ir ¡Ah, es mi mangaka favorito! ¡Te amo, te quiero! ¡Ven para aquí! No, eso es... Eso suena a sueño de fase 1, quiero mi waifu, pero bueno, sobrado. Y mis rubias que me digan Oni-chan, ¿no? Bien, la realidad del mangaka como trabajo es muy cruda. Es un trabajo que más que trabajo entendido como un contrato por horas en el que te pagan y tal, es más bien una profesión, una vocación. Algo que, bueno, vendes el producto de lo que has estado trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Es aquello que dices, ¿por qué le pagan tanto en royalties a los compositores? Bueno, porque han dedicado toda su vida a crear una pieza, un contenido musical, ¿no? Entonces, aunque veamos únicamente un contenido musical, el trabajo que hay detrás es enorme, es larguísimo, ¿no? Y el mangaka le ocurre exactamente lo mismo. Bien, vamos a ver los cuatro puntos de la realidad del mangaka como trabajo. ¡Punto número uno! El mangaka, el mundo del mangaka, consiste en ganarse el sueldo vendiendo tu alma al diablo. ¿No? ¿Ah? Vendiendo creaciones. Ah, sí. O sea, obra publicada, obra que vendes y cobras. Si no hay obra publicada, es muy difícil que te paguen. Si te pagan con sueldo, hablamos de un trabajo de asistente. Los horarios de trabajo. Tú imagínate estar trabajando, es que, pero ya no solo de mangaka en el estudio, imagínate pasarte trabajando de 10 a 15 horas diarias durante toda tu puñetera vida. O sea, es que da igual, tío. Yo soy incapaz de estar haciendo de 10 a 15 horas al día, incluso lo que más me gusta. Nadie, nadie. Te acabas cansando, acabas aborreciendo. Es que ni al Minecraft estarías 10 horas al día todos los putos días. Hombre, no me jodas. Bueno, pues estos son los horarios que maneja un mangaka. O sea, es que es brutal. ¿Por qué? Bueno, porque el mangaka, cuando le dan la oportunidad de publicar una obra, o sea, vamos, sacrifica toda su vida, porque ha sido una oportunidad que ha estado esperando durante mucho tiempo. Entonces, vemos que el sacrificio que hace de 10 a 15 horas, hombre, ha pasado meses y años deseando poder llegar a este punto. Pero lo que ocurre es que la realidad vista como trabajo es terrible, ¿no? Sí. Aunque sea cierto que 10 a 15 horas sean algo que has estado esperando durante años, la realidad es que sacrificas amigos, familia, casi todo. Punto número 3. A ver, Japón es el país del manga, ¿no? ¿Eso significa que es más fácil publicar un manga en Japón? Desde luego que sí. Pero, ¿eso significa que es más fácil ganarse la vida con un mangaka en Japón? Pues, obviamente no. No. Japón es un país en el que todo el mundo dibuja. A ver, es que esto es muy absurdo. Querer venir a hacer mangaka a Japón es como querer irte a ser actor porno a África, donde todos tienen una tranca de 25 centímetros. A ver, es que entendemos el concepto, ¿no? O sea, puedes... Claro, o sea, cuando todo el mundo tiene semejante nivel, vas a ir tú y decir, no, si yo también la quiero meter, venga, pues mucha suerte, campeón. Está muy, 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 muy complicado. Sí, hay que tenerlo en cuenta, por favor, así que si quieres dedicarte al manga, bueno, todo aquel que lleve años trabajando en sus mangas y creaciones y te dice aquello de, bueno, yo he pasado tantas horas trabajando sin ninguna remuneración, que el hecho de que me paguen un poquito ya me parece un sueño hecho en realidad. Y es verdad, es verdad. Y a esa persona no le estamos diciendo que no, sino únicamente estamos apuntando aquí la realidad a esos que piensan que en Japón se van a convertir en el hermano pequeño de Oda Echiro y a ganar dinero, vamos. El cuarto punto a tener en cuenta es que uno empieza a ganar dinero con el manga cuando eres muy bueno. Y esto va un poquito a colación del punto 3, ¿no? Sí, es decir, bueno, o eres el puto amo o... Hay que ser muy buena, hay que demostrar tu valía, ¿cómo? Con el trabajo previo, voluntario, publicaciones... Si vemos el perfil de los mangakas que se han hecho famosos, todos parten de un premio, de haber ganado una competición. Es decir, de haber quedado el número uno de miles y miles de obras que se han presentado. Ya parten, o sea, el primer trabajo que les dan, de aquí tienes tu querido rookie, tráeme el café y hazte un manga completo mientras yo miro y reviso, ese ya ha ganado un premio. Es que es increíble el sacrificio que hacen los mangakas y los explotadísimos que están. Es decir, deberían estar en mejor tratados, mejor considerados, pero son el peón, son la pieza más pequeñita del engranaje este de la publicación editorial donde, bueno, hay tantos mangakas que no tienen casi ningún valor, ¿no? Así que cualquiera puede ser mangaka en Japón, por lo tanto, como ocurre con los editores en España. Hay tanta gente deseando publicar su obra que empiezan a aceptar cualquier condición, ¿no? Entonces dicen, mira, ¿qué tú no quieres trabajar en estas condiciones? Bueno, todos sabemos lo que es el nuevo bajarismo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tú no quieres? Pues mira, tengo otros mil letras que están deseando aceptar estas condiciones. Y eso es lo que ocurre. ¿Intentas publicar una novela en España? Te toparás con el mismo impedimento. En Japón no va a ser menos. Y encima tienes la barrera cultural, idiomática y de visados, la burocrática. O sea, tienes muchas barreras. Si quieres ser mangaka, nos estamos diciendo que no lo seas. Pero no vengas con la idea de venir a Japón y, bueno, ya a ver si eso me cae algo y empiezo a trabajar en el tema porque esto no va a ocurrir. La realidad del mangaka es muy dura. Incluso entre japoneses se desaconseja que sigan este camino por, obviamente, inestabilidad, economía, por sacrificio, porque pierden la vida personal. Es decir, se quedan sin amigos. Ojo, ojo, que le adviertan a un japonés. De que no va a poder soportar este estilo de vida. Cuando el estilo de vida japonés se basa en soportar y sufrir. Pues estoy muy sufrido. Imagínate. Es como que lo desaconsejan porque no vale la pena el sufrimiento, dicen. O sea, sí que aconsejan que pases cinco años esclavizado en una empresa. No pasa nada porque el beneficio que obtienes es mayor de estabilidad. Sin embargo, el mangaka, a pesar de tener todo el sacrificio, la estabilidad no se garantiza en casi ningún caso. Bueno, ¿por qué es tan difícil ganarse la vida como mangaka, por lo tanto? Bueno, todos estos factores, ¿no? El hecho de que la suerte tiene que jugar a tu favor. La suerte es aquello de que, bueno, el editor o alguien, no sé, ocurra aquello que se cae un papel y esa resulta que era tu obra, ¿no? Oye, cuando la estás recogiendo dices, ¡Oh, ¿de quién es esto? Bueno, en fin. O, no sé, dejan cinco o veinte mil mangas y resulta que había una inundación y el único que ha sobrevivido ha sido el tuyo. Este tipo de suerte, ¿eh? Estamos viendo este tipo de suerte. Así que, luego la competencia. Ten en cuenta que las editoriales, las grandes, la Jam, la... Bueno, todas reciben un promedio de seis mil obras por año. Es decir, seis mil japoneses que presentan su obra para decir, mira, esto soy yo, contrátame. Que ahí aparezca la tuya y luego vamos al mismo tema. A ver, sí, la obra de este extranjero me ha gustado, pero coño, ¿reside en Francia? Pues prefiero le descarto y me voy a otras obras que puedo llamarle y tenerla aquí mañana para hacer una entrevista a ver que me comente su obra. Obviamente, el esfuerzo que tiene que hacer para contactar contigo es tan grande que Jan, aunque le guste tu obra, no la va a ver. Tercer punto, inestabilidad. A ver, cualquier visado te pide estabilidad en el sueldo. Si no eres capaz de decirle a inmigración que te dedicas a un trabajo, que ganas un sueldo cada mes, que garantiza tu manutención en el país, no te van a dar un visado. Por lo tanto, no existe un visado de mangaka. Existe de artistas, pero para los consagrados, los que ya venden miles y miles o millones de obras en su país y vienen aquí como artistas invitados, si no estás consagrado ya en tu ámbito, lo vas a tener muy difícil para que inmigración piense que... ¿Por qué? Porque el sueldo que vas a recibir como mangaka depende de las obras cuando se vendan y, por lo tanto, es súper inestable, aunque recibas millones y millones cuando... Por lo tanto, esto nos deja al mangaka asistente y trabajo en Japón como un segundo trabajo. ¿Y qué es eso, un segundo trabajo? Bueno, pues el segundo trabajo es que mientras te ganas el sustento, puedes ir haciendo tus cositas, no sé si como freelance, como hobby y esperar que suene la campana, ¿no? Sí. Es decir, no te estamos diciendo oye, olvida tu sueño, no vale para nada. No, estamos diciendo que intentes que no sea tu baza principal. Es decir, sigue trabajando en ello. Todos sabemos que, bueno, pues el trabajo... Cuanto más trabajes, más oportunidades tienes. De que triunfes en ello. Sí. Pero sé muy realista y no ciñas el ser mangaka como tu primer plan porque es muy complicado, muy sacrificado y creemos que se puede ejercer el mismo trabajo entre bambalinas. Es decir, yo me gano la vida haciendo esto y en mis ratos libres voy de mientras desarrollando mi arte y presentándolo exactamente igual. Sí. Bueno, ¿qué opciones tienes entonces? Si viendo esto de que venir a Japón, no sé, va a ser muy difícil. Hombre, las primeras opciones que tienes es presentar tu obra, que espero que ya tengas, cosas que vayas trabajando, a concursos de grandes editoriales desde tu propio país, España, México, Argentina, esperando a ejercer otra profesión que no tenga nada que ver con el manga, pero que sea compatible con Japón, como hemos presentado ya muchos de estos debates, ¿no? que tenemos en este mismo canal. Así que la actividad de mangaka, bueno, manténla ahí en tu kokoro, en tu corazoncito, como eso que haces y te divierte hacer, pero que teniendo en cuenta que convertir eso en una profesión full time pues va a ser muy complicado y puede que llegue la oportunidad, pero llegará mientras estés trabajando en tus obras y cosas seguramente, como suele ocurrir, ¿no? Con los mangakas que de repente, oh, resulta que esas obras que estaban publicando en la web eran muy buenas y a la gente le ha gustado mucho y, bueno, se plantean ser mangaka, pero no es que pensar de antes serlo, ¿no? Les ha llovido un poquito. Concursos. Atendiendo al tema de antes, la mayoría de los mangakas famosos actualmente han ganado un concurso. ¿Por qué? Porque al ganar el concurso se les ofrece la oportunidad de publicar una obra en una de estas revistas seriales de manga, tipo Jump o, bueno, estas magazines mensuales o semanales. Entonces es ahí donde se exponen y las editoriales comprueban si ha tenido aceptación porque ya sabéis que estos semanarios, estas revistas, llevan un ranking de votaciones y el orden en el que aparece en la revista, pues ya sabéis que lo que aparece en primera posición es el manga que más votaciones ha recibido y los que menos reciben pues van eliminando la revista. Esto es el método que sigue. Por lo tanto, al poner tu obra ahí en un Yomikiri, una obra que tiene principio y fin, que no sigue, según la aceptación, luego pensarán en contratarte para publicar obras que ellos te pidan que hagas. Es así como funciona el mundo de la editorial en Japón, ¿no? Te ponemos por aquí una lista de concursos en Japón, cosas que tú puedes enviar tu obra como extranjero desde fuera de Japón porque ellos siempre hacen el scouting, van buscando talentos y, bueno, es una de las formas en las que puedes. Así que, contento y tranquilo, sigue enviando tus obras a estos concursos o enviadas durante años, te va a llevar un tiempo y también aprendiendo de las obras de otros, ¿no? que hayan enviado para ver la calidad, lo que se espera, todo esto, ¿no? y el japonés. Si quieres ser mangaka, eso de quitarte el japonés y mangaka en Japón, lo de no estudiar japonés no es una opción. Es una opción si te haces famoso en tu país. Claro. Que te lo traduzcan, ¿no? Pero, en principio, no vas a ser don importante y no se van a tomar la molestia. No. Un N2 no te lo va a quitar nadie. N3 vas a ir muy pelado. N3 son, bueno, ocho meses a un año de estudio, intenso. N2 ya un año y medio que tienes que dedicar al japonés seriamente, seriamente. O bien, o bien tengas a alguien que te traduzca. Algún amigo, algún, no sé, familiar, de alguna manera alguien. Pero no lo digo por traducir las obras, lo digo por el contacto con las editoriales, la gente, los concursos, todo esto, ¿no? Va a ser complicado, la verdad. Así que ten en cuenta. Y aquí alguien mira, bueno, no puedo ser mangaka, pero sí actor porto. Ah, perdón. Asistente de mangaka. ¿Por qué no? Eso puede ser una opción genial, desde luego. Tienes tú ya tus estudios, tus técnicas y tal, no tienes una obra original y quieres publicarla, pero quieres trabajar en un estudio de estos, es posible. El japonés va a ser realmente importante porque cuando vemos los portales de ofertas de empleo para asistentes en Japón, tienen esta pinta. ¿Qué ves? ¿O qué no ves? Veo ese internet primerizo. Pero fondo verde con letras en el azul, aquel de los enlaces, ¿te acuerdas? De los 90. O sea, esto es cuando teníamos un router en casa, un modem de estos que hacía R2-D2, ¿no? Con sus pitiditos y sus ruiditos. Bueno, pues así eran las páginas web de entonces. Hablamos del año, ¿qué? Los 90. 99, 98, o sea... PHP. Esto que estáis viendo es el JAC, o JAC, es el portal más antiguo de ofertas de trabajo. Ya se ve. Y qué, pero, qué gente, ¿no? Qué obsesión con la primera tecnología que encontramos es con la que nos quedaremos durante el resto de nuestra vida. Y es lo que hacen, fijaos. El JAC es la primera página que abrió y vemos ahí las fechas del pantalezo cuando saqué esto de 2019 y aparece la oferta el 21 de septiembre que es la fecha en la que estamos. Luego también vemos la comunidad Mixi, atención, de las primeras redes sociales que hubo en Japón. Mixi es una red social japonesa que ahora, bueno, está un poco de capa caída pero que en su época lo petó, fue de las más grandes y uno puede registrarse y entrar en las comunidades de asistentes y tal, o sea, que se mueven por foros. También en Twitter puedes buscar manga asistanto y te aparecerán los hashtags y todo esto para buscar trabajo de asistente, lo digo para que ya puedes empezar y también las páginas oficiales como la Shonen Jam pues tienen su bolsa de empleo oficial y aquí vemos una oferta que dice pues envíanos tu obra, tu perfil, tu currículum y valoraremos si te inscribimos en nuestra lista de asistentes, ¿no? Imagino que aquí el hecho de estar residiendo en Japón es una de las cosas que van a pedir como requisito y no sé si, bueno, aceptan hacer encargos a gente que no esté residiendo en Japón pero ahí está, ¿no? Una de las cosas que uno puede ganarse la vida como mangaka y creo que esto no tengo que decírselo a nadie que esté ya metido en la publicación de obras es que hay muchas páginas web actualmente que sin pasar por editoriales ya te permiten como YouTube hace monetizar tus obras en función de las visitas que recibas o a veces utilizando un modelo de suscripción, ¿no? Que la gente paga por ver tantas páginas, ¿no? Y hay muchísimas aplicaciones, hay muchos mangakas que se ganan la vida así, realmente. De hecho, hay un debate en la red que es ¿para qué necesitamos las editoriales? Se ha llegado al punto de decir ¿no necesitamos intermediarios? Sí, porque es muy habitual ver en el metro de Japón la gente leyendo manga Sí, es ya muy habitual y en algún momento encontrarás el punto en el que tendrás clientes japoneses que te pidan encargos porque vean la calidad de tus obras o tengas bastantes seguidores en esa plataforma japonesa que la gente utiliza y te puedes monetizar pero entre estas tres posibilidades primero editorial es la más complicada desde luego asistente en un estudio oficial bueno, está bien pero tienes que residir en Japón y luego desde tu casita desde la comunidad pero aprendiendo japonés primero y publicando tus obras en estos portales y buscando clientes japoneses pues oye es una de las formas en las que te puedes ganar la vida como mangaka ¿no? Así que este debate que iniciamos como zasca, zasca, toma, colleja pero lo que queremos decirte es que la forma en la que tú piensas que te puedes ganar la vida como mangaka no es la que va a ser desde luego la más posible sino esta que te estamos ahora planteando ¿no? Sí, en vez de entrar directamente al mercado desde las editoriales pues es bastante habitual que la gente publique sus obras en internet que adquiera cierta fama y que sean las mismas editoriales las que se ofrezcan a publicárselo en físico eso es entonces bueno pues plantearos también esta opción ¿no? y comentabas antes y quiero apostillar la opción de ser asistente de mangaka pues no sé no sé no sé si tenéis un poquito lo que es la noción de ser asistente de mangaka pero desde luego no tiene ninguna buena fama para los que hayan visto o leído el I am a hero el cómic de I am a hero no sé si lo han leído le vimos la película juntos ¿de acuerdo? es verdad bueno el protagonista es un asistente de mangaka y vemos hace un hay una parte que se desarrolla y de cómo trata a su jefe cómo lo ve cómo ve la oficina en la que trabaja la percepción que tiene entonces ser asistente de mangaka es un poquito como ser asistente de una estrella de Hollywood de estas excéntricas que a las 3 y media de la mañana te llama porque quiere un bocadillo de caracoles con Nutella y tú tienes que levantarte ir a comprárselo y llevárselo ¿vale? o sea así o al menos así es como lo pintan ¿no? yo me imagino que esos mangakas que deciden seguir toda su vida con esto a pesar de esas condiciones tan infrahumanas es porque ya no pueden salir de ese ámbito y ese momento en el que ya son demasiado mayores como para dedicarse a otra cosa y claro ya no saben hacer nada más que eso no solo eso sino que encima luego vemos a los mangakas ¿los ves felices? no están están torturados están gordos están con el síndrome metabólico con dolores de espalda o sea cuando veis a un mangaka sonriendo con su obra por dentro se está muriendo o eso o es una marioneta que lo sujetan con palos y cuerdas es verdad o sea es que luego si investigas un poco ves a Ichiro Oda y todos estos autores que tienen que tienen un montón de problemas depresivos de estrés es increíble si dijeras tú el éxito te va a dar la felicidad es que no son felices no, no de hecho el actor de tanto lo decía que no sabía lo que se publicara en el mundo quiere decir estaba como tan aislado metido en su mundo que lo aumentaba como una cosa que pasaba así desapercibida pero es increíble la entrega de esta gente bueno y depresión y problemas porque cuando pasas tantísimo tiempo haciendo exactamente lo mismo pues sea cual sea la tarea no sé si eres un actor porno y pasas penetrando 20 horas al día pues no te vas a terminar con el con el trancazo sollao ¿no? quiero decir por mucho que sea divertido la tarea si repites tanto tanto el sistema se deprime sin intención al menos mala de romper sueños aquí o terminar con las emociones no, sí, sí un poquito así un poquito así no, pero bueno si no con la idea de intentamos bueno, pues que lo hagáis con los pies en la tierra eso es como siempre señor Dreamcrasher dos gracias y nos vemos en otro debate bye bye a todos ya disponible el libro de Kira Irarma japonés práctico para turistas es una guía sencillísima de japonés consigue el libro en el Amazon escucha los podcasts mira los cursos en YouTube y diviértete con los blogs de viaje aprende solo el japonés que necesitas ¿hay un saludo? ¿hay un saludo? sí es un saludo que necesitas es un saludo es un saludo es un saludo visita japon en japonés japonés práctico para turistas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!